Le ha cantado a la cruz de esa lucha tan bonita Como es por la cantidad que tiene cosas bonitas ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Juro que hubiéramos venido! Esta lucha, mi huasteca, lo más rico saborea Saca huiles que reseña con peor ese lugar De chilar a su bócolas, las trochas de corazón No hay mejor que mi huasteca para darte un buen que bien Le ha llamado a Baracay, hasta arriba y a la pulita Como es por la cantidad que tiene cosas bonitas Y con esto saludamos ¡Van con Parrubicet, hasta el estado de Tejal! ¡Venga! Pachoca, la bella herosa de mi tierra es capital Es que yo vivo orgulloso por su vieja mineral Vamos a ver este latino, lo mismo que encima par Hay unas coronavilletas que están en la altura Le ha cantado a la cruz, a San Luis y a Ana Bolívar Como es por la cantidad que tiene cosas bonitas Seguimos con otro poboquito Hay pa' que sigan chingando las bichas, bota Allá pa' las comales que vienen bien montudas, bien nomás Vamos a seguir chingando la tarifa y se va a su mano San Luis y a Ana Bolívar ¡Van con Parrubicet, hasta arriba y se va a su mano! ¡Van con Parrubicet, hasta arriba y se va a su mano! ¡Van con Parrubicet, hasta arriba y se va a su mano! ¡Van con Parrubicet, hasta arriba y se va a su mano! Este bonito guamano Él se llama el paseador Si me gusta la pasión Nunca lo puedo negar Nunca lo puedo negar Si me gusta la pasión Jaya por la madrugada No empezaste a llegar Le voy a dar a mi retomada Pero no lo puedo negar ¡Arriba los huastecos! ¡Sí! ¡Yeah!